Muy bien, y a esta hora de la noche, siendo las 10 y 57 de la noche, vamos ahora a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota, uno. Segunda balota, tres. Tercera balota, cuatro. Cuarta balota, tres. Número de la serie, 134. Muy bien, continuamos, confirmamos el premio mayor por mil millones de pesos. 13.43 de la serie, 134.